Resulta que mi amigo al que yo recomendé, lo asesoraron nuestros amigos de Promocasa e inteligentemente compró casa en Aurea Residencial. Fue muy fácil, es por eso que quiero recomendarles esta gran experiencia y que ustedes se puedan llevar un dinero extra. Ya hay muchísimos ganadores que ustedes los pueden ver en la página de Facebook de Promocasa. ¡Recomienda y gana más y tú puedes ser el próximo ganador! Aparatosa caída de vehículo a canal se registró horas antes del mediodía de este miércoles, cuando el conductor de una camioneta tipo Cherokee perdió el control de la unidad y cayó al interior del canal que se encuentra en la colonia Zaragoza, sobre la carretera Mexical y Tijuana. El conductor fue rescatado del interior y trasladado a un osocomio local. Aunque no se han aclarado las causas que derivaron en el accidente tipo caída a canal, se adelantó que el exceso de velocidad fue un factor que llevó al conductor a perder el control del vehículo sobre el kilómetro 4.5 de la carretera a Tijuana, movilizándose rápidamente elementos de policía y bomberos de la estación Progreso. Del interior del canal se pudo extraer a una persona del sexo masculino, que debido al estado catatónico en el cual se encontraba, no pudo dar información de sus generales. Luego de los primeros auxilios fue trasladado a un osocomio de la localidad para su atención médica especializada.